El alcalde de Marbella, José Bernal, ha asistido, junto al presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, a la inauguración de la Plaza Antonio Banderas de Puerto Banús, tras las obras de remodelación ejecutadas por el Ayuntamiento con el objetivo de revitalizar y poner en valor uno de los espacios emblemáticos del municipio. El regidor ha destacado la colaboración institucional que ha primado en una obra cofinanciada en unos 45% por el Ayuntamiento de Marbella y el resto a cargo de la Diputación Provincial, y ha señalado que el acuerdo entre las instituciones es necesaria para sacar adelante proyectos en beneficio del interés general de los ciudadanos. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir a esta convocatoria que hacemos en esta puesta de largo de la Plaza Antonio Banderas, en un día extraordinario que el propio presidente de la Diputación me lo ha dicho, que viene de Málaga y el día que hace aquí nos hace por el resto de la provincia. Bueno, nosotros también estamos dispuestos en algún momento a importar sol cuando os haga falta y así podemos llegar a otro tipo de acuerdos. Bueno, principalmente, como bien sabéis, es una obra cofinanciada donde hace un esfuerzo importante la Diputación de Málaga con el 55% del coste y el 45% por parte del Ayuntamiento de Marbella, en un ejemplo de colaboración institucional necesaria para el beneficio del interés general de los ciudadanos hoy aquí, de Marbella y San Pedro de Alcántara, pero del resto de la provincia de Málaga. Ya la delegada Blanca Fernández ha estado explicando un poco cuál ha sido la ejecución de la obra, como delegada de obra ella ha estado al pie del cañón para el desarrollo de esta puesta a punto de la Plaza Antonio Banderas y poco más, es decir, que hay un compromiso y un interés por parte del Ayuntamiento de Marbella y por parte de la Diputación de que sigamos buscando puntos de colaboración para invertir en el municipio. Y al propio delegado de Hacienda, Manolo Osorio, conmigo y el presidente de la Diputación, ya estábamos poniendo en el paseo que estábamos dando la Plaza Antonio Banderas, ya estábamos poniendo cuestiones en conjunto para impulsar en la ciudad que son tan necesarias. Y esa es la línea que nosotros vamos a seguir, que además me consta y nos consta que es la misma línea que quiere continuar la Diputación de Málaga, que es el buscar puntos de encuentro para el interés general de los vecinos de nuestro municipio. Y un poco más. Le doy la palabra a Elías. Gracias. Bueno, pues muchas gracias alcalde y a los concejales que nos acompañan. La verdad que es una alegría volver a estar aquí en Marbella y como bien decía el alcalde en este invierno veraniego, invierno de primaveral que estamos viviendo en la Costa del Sol y que tiene sus cosas positivas, también sus cosas negativas evidentemente vinculadas al clima, pero sobre todo que nos hace ser un referente en toda Europa con este clima que tenemos hoy aquí. Bien, visitamos una obra, una obra en esta ocasión cofinanciada entre el Ayuntamiento y la Diputación, como bien ha dicho el alcalde, una obra que está en un lugar eminentemente turístico como es Puerto Banús y que de alguna manera por aquí basan muchísimos turistas y por tanto esta plaza ya acordamos en su momento que tenía que estar en perfectas condiciones de uso y ahí hubo un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación para financiar esta obra que ha costado esta acción en torno a los 450.000 euros de los cuales la Diputación ha aportado el 55% y también el Ayuntamiento el resto el 45%. No solo estamos en Marbella haciendo esta actuación que terminamos hoy, sino que hace poco estuvimos visitando las obras que pronto inauguraremos, me decía la concejala de Arroyo Guadiza, como saben se ha hecho una zona peatonal preciosa y ya está disponible para los vecinos, faltan pequeños retoques y próximamente también la Diputación está licitando ya el Ayuntamiento una obra financiada por la Diputación que es la de Arroyo I por cerca de los 2 millones de euros. En definitiva, la Diputación sigue apostando por Marbella, sigue trabajando en mejorar la calidad de vida de los vecinos en colaboración con el Ayuntamiento y en eso vamos a estar en los próximos meses. Yo creo que son tiempos de acuerdo, son tiempos de entendernos y que los políticos únicamente miremos por el bien común y eso significa salvar las distancias ideológicas y en cualquier caso en eso vamos a estar siempre desde el Gobierno de la Diputación Provincial en buscar lo mejor para todos los municipios con independencia quien sea el alcalde o la alcaldesa. Aquí estamos invirtiendo, vamos a seguir invirtiendo y tendremos próximamente reuniones, como hemos comentado, con Manolo Osorio, con el alcalde, para seguir trabajando en beneficio de Marbella y de sus vecinos. Presidente, yo quería saber si tienen hecho alguna estimación cambiando de asunto para la temporada turística de 2016. Bueno, 2014 fue año récord, como ustedes recordarán, 10 millones de turistas por primera vez en la historia de la Costa del Sol, pensábamos que habíamos tocado techo. En 2015 lo terminamos con 10.600.000 turistas. En 2016 la recuperación económica es una realidad y por tanto la previsión tiene que ser mejor que la del 2015. Yo espero que vamos a abordar una buena Semana Santa, es la primera previsión que tenemos. Como ustedes saben, hay muchas reservas de última hora vinculadas al clima. Parece ser que va a ir muy bien. Y yo espero que esta temporada, que estamos ya empezando, del 2016 sea histórico una vez más y Marbella sea ese referente. Es decir, Marbella, cuando Marbella va bien, a la Costa del Sol le va muy bien. Esa es la realidad. Y por tanto, una buena temporada turística en Marbella, que vaticinamos, será una buena temporada turística para toda la costa y para la provincia de Málaga. Sí, yo quería preguntarle sobre otro asunto. El Partido Popular, el grupo municipal, votaba, se abstenía el pasado viernes en la aprobación inicial del presupuesto. En un ejercicio dijeron de dar estabilidad al equipo de gobierno, teniendo en cuenta que Podemos ha votado en contra. ¿Cree usted que finalmente el grupo popular mantendrá la abstención? Bueno, vamos a ver, aquí hay algunos compañeros del partido en Marbella y que se estuvieron, y yo creo que es un gesto de responsabilidad, evidentemente. Lo acabo de decir hace unos segundos, los políticos estamos aquí para ponernos de acuerdo e intentar desbloquear temas y no poner pegas. Evidentemente, como toda negociación, tienen que producirse cesiones. La abstención yo creo que es un mensaje positivo para el equipo de gobierno donde el Partido Popular traslada su disponibilidad a sentarse y a plantear proyectos en común. Yo creo que si esa disponibilidad existe por el alcalde, que estoy convencido que sí, y del equipo de gobierno, perdón, de la oposición en Marbella, del Partido Popular, hay buena disposición, como se ha demostrado con esa abstención, estoy convencido que si se llegan a acuerdo los presupuestos podrán salir adelante. Depende simplemente de la voluntad de diálogo y de la capacidad de negociación tanto del equipo de gobierno como del Partido Popular. Pero el primer mensaje es que con esa abstención pensamos en los intereses de Marbella y por tanto es muy importante que una ciudad como Marbella tenga unos presupuestos en vigor y eso es en lo que va a estar el Partido Popular. ¿Alcalde, sobre este asunto, sobre otro asunto? Bien, sobre lo que me pregunté y yo... Yo quiero preguntarle sobre las declaraciones del consejero. Que nos están arrinconando, nos vamos yendo, ¿no? No intimidáis, claro. Sí, la postura de la Junta de Andalucía que se ha conocido hoy, Málaga hoy lo publica para implicarse en el asunto del tren a Marbella. Bueno, me parece positiva. Sí, sí, he escuchado las declaraciones del consejero, además, en donde dice que va a colaborar estrechamente con un proyecto que depende del gobierno de España. Pero lo ha explicado también muy bien Elías. Yo creo que es el momento de los acuerdos de las instituciones y de los partidos políticos. Es una obra de absoluta necesidad para la Costa del Sol. Pero también tenemos... También tenemos... El viento está jugando malas pasadas. Es una obra de absoluta necesidad, la del tren litoral para la Costa del Sol. Pero también debemos de entender que es una obra que tiene un coste muy elevado. Yo creo recordar que era sobre 5.000 millones de euros lo que de salida se establecía que iba a ser el coste de un tren de estas características que iba a ir prácticamente soterrado durante todos los kilómetros de recorrido. Por lo tanto, hay que pedirle un esfuerzo muy importante a las administraciones. Y también hay que pensar que esto se ejecutará en el momento en el que las arcas del Estado y de otras administraciones estén en las mejores condiciones posibles. No son las actuales. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que ser especialmente prudentes y no lanzar anuncios que pueda confundir a la ciudadanía. Y lo digo, además, desde la responsabilidad que me toque del conocimiento de esa situación. Hubo un planteamiento, el del plan Janker, que no sé dónde quedó, para un fondo exclusivo para España de la Unión Europea, donde la propia presidenta de Andalucía, Susana Díaz, le solicitó al ministro Montoro que de los 15.000 millones de euros que iban a venir a Andalucía, 5.000 de ellos fueran para ese tren litoral. Con lo cual sería una obra financiada por Europa y sí tendría vía de ejecución. Mientras tanto, yo económicamente lo veo muy complejo. Pero eso sí, aunque sea en el avance inicial, si las administraciones se ponen de acuerdo, independientemente de las competencias de la administración que sea para la ejecución de la obra, eso siempre es importante. Le quiero preguntar al presidente sobre la postura de la Junta de Andalucía, que viene a ser la misma que expresó Manuel Chávez en el año 2000. ¿Viene a ser esa declaración de intenciones lo mismo? Como yo somos muy jóvenes, como pueden ustedes comprobar, pero tenemos memoria histórica. ¿Qué significa esto? Que nos acordamos de la historia del tren litoral. Yo lo recuerdo perfectamente. Sobre el tren litoral y sobre la llegada del tren a la Costa del Sol y de Fuenjiroles hacia adelante y hacia Marbella, yo he leído de todo. Es más, por hacer un poco de memoria, hubo un tiempo en que la Junta de Andalucía lideró ese proyecto, nunca lo concretó, Chávez lo anunció en varias campañas electorales, seguimos a día de hoy sin tren a Marbella, se licitó un tramo, recordarán ustedes, del tren hacia Marbella a la altura de Mijas, se licitó y automáticamente se adjudicó la obra y nunca se empezó. Y yo incluso he leído en alguna prensa internacional que estaba ya en marcha, que ya existía un tren que llegaba a Marbella. Eso se ha llegado a decir también del tren litoral. Todo eso, eso lo llegué a leer yo hace unos años también. Por tanto, la realidad a día de hoy es que todavía no tenemos tren hacia Marbella, pero sí hay un proyecto por fin del Ministerio de Fomento, donde precisamente la reunión que tuvimos con la Ministra de Fomento la pasaba hace 15 días en la visita a las obras de Antequera, del AVE Antequera, y nos confirmó que de los cuatro proyectos que tenía INECO estudiando para la llegada del tren a Marbella, ya estaba reducido a dos, y que próximamente tendríamos noticias sobre la propuesta definitiva. Yo no le he ido al Málaga hoy, pero si usted dice que la Junta quiere poner dinero, bueno, maravilloso, bienvenido sea, pero será de los pocos anuncios que yo he escuchado últimamente de la Junta donde vaya a poner dinero. Pero, ¿cómo lo quiere concretar? ¿En qué cantidades? ¿Y cómo lo quiere aportar? Nosotros, vamos, el Gobierno de España hablará por sí mismo, pero en cualquier caso para la provincia de Málaga lo que está claro es que Marbella necesita una conexión ferroviaria urgente, y si la financiación es conjunta entre el Estado y la comunidad autónoma, magnífico, y si encima vienen fondos europeos, pues mejor que mejor. La realidad es que, insisto, hay que ponerse de acuerdo y desbloquear un tema que es acuciante y necesario para Marbella y para la Costa del Sol. Muchas gracias. Muy bien. En clave local, alcalde, simplemente su valoración sobre la rehabilitación del edificio histórico de la Fonda. ¿Qué opinión le merece? Pues yo, es una de las grandes noticias que he tenido en los últimos días. Creo que no existe un edificio tan identitario con el pasado laburoso de Marbella que la Fonda, donde representaba la YED y además al encuentro de lo mejor de los artistas y las personalidades internacionales que paraban en Marbella. Rehabilitar la Fonda sería volver a poner en la visualización del turismo actual y de los residentes de Marbella, la imagen de esa Marbella que seguimos añorando. Por lo tanto, yo, desde el ayuntamiento, ya lo estamos haciendo, apoyo absoluto al proyecto, que además viene de un gran arquitecto como es Jesús Flores, y al inversor de la edificación de la obra que ha hecho un compromiso con la ciudad a rehabilitar un edificio de esas características y, por supuesto, la colaboración máxima para buscar el inversor adecuado para la ejecución final del servicio que preste ese edificio, que no me cabe duda alguna que tiene que ser un servicio de carácter hostelero y hoteleros que es lo que se adecua para ese lugar. Muchas gracias.